Música Ahora estamos ubicados en la escuela secundaria. La escuela, como se ve, se encuentra finalizada, también al igual que la primaria, con un sistema de obra tradicional, la cual ha generado mucha mano de obra en el sector. La empresa constructora de ambas escuelas fue la constructora BEPA, con un monto de 30 millones cada una. Lo principal, lo que hacemos hincapié siempre nosotros por parte de la inspección, es que las escuelas estén bien señalizadas y la seguridad de los alumnos y los docentes principalmente.